Tengo noticias para ustedes, a ver, a ver, tengo noticias, tengo una actualización para ustedes. Ayer les dije que la parte más sucia de la casa, ¿cuál es? El control remoto. El control remoto. Ah, pensé que lo que había hecho Fernanda. Fernanda, ¿qué dijo? La boca. La boca tiene más gérmenes que qué? Que el culo. El culo. Eso lo dijo Fernanda, chicos. Lo dijo Fernanda Carbón. Lo dijo Fernanda. Bueno, a mí me dijeron eso. Ahora advierten que hay algo que tiene más bacterias que todo. Ah, pensé que el culo. Obvio, ahora. ¿Quién? ¿Qué lugar? Pará, ¿es un aparato o es algo? Ah, es una parte de. Ah, es una parte de. Ah, ya sé. ¿Dentro de la casa? La canilla del baño. No. Advierten que hay algo que tiene más gérmenes que el mismísimo inodoro. ¿El botón? No. ¿El celular? No. ¿El picaporte? No. ¿El papel higiénico? El botón del microondas. No. Ay, por favor. Que yo soy reobse con esas cosas. El control del aire acondicionado, ¿no? El botón del ascensor. No, lo que más gérmenes tiene es el volante del auto. Ah. Se lo limpió todo el tiempo. Sí, sí, sí. De todo, vieron que hay una manera de medir los gérmenes, que va gente con las luces especiales y con los químicos especiales y miren la cantidad de gérmenes. El germenómetro. Dicen que donde más gérmenes hallaron. En el auto. Es en el volante de un auto. Bueno, es un tema cuando uno lo deja en un estacionamiento. Porque no te gusta que te lo toque. Sí, pero lo toca a vos también, mi vida. Sí, sí, lo toco yo. Con la mano que te metes en todo lado. Bueno, eso. Vieron que no sé por qué a mucha gente le encanta sacarse los mocos en el semáforo. Al hombre. Digamos todo, Fer. Al hombre le gusta sacarse los mocos en el semáforo. ¿Qué les pasa en los semáforos? Pero qué, los pegás en el volante, ¿no? No sé qué hacen. Ah, van debajo del asiento. Van debajo del asiento. Son todas las cascaritas, claro. Chicos, el tema es que es una parte del auto que prácticamente no se lava. ¿Ustedes tenían este dato? Escuchen. Tres de cada diez personas limpian el auto por dentro solamente una vez al año. Yo. Pero el manubrio. A mí me gusta decirle manubrio. Manubrio no es. Manubrio. A mí me gusta el manubrio. Yo tengo una funda color rosa. ¿De volante? Sí. La sociedad que va a tener la venta. Ah, que me pegamos para abajo que la funda de volante. Qué bueno. Te voy a regalar una. Ah, y aparte está cerca la boca del volante también. Uno bostece, estornuda. Ope todo ahí. No. Pone mayonesa. Cuando come en el auto le pone mayonesa al volante y moja las papas ahí. Riquísimo. Le he hecho spray todo el tiempo. Yo también. Así te va a quedar gastado. Le he hecho spray. Por eso tengo una funda. ¿Cuántas veces al año lavas el auto, bebé? Números negativos. Estoy. El año pasado no sé si lo lavé alguna vez. Cada cuatro años, bebé. Ah, ¿no lavas el auto? No, yo no lavo el auto. Y para, ¿y si sale ese ruto a los bichos que quedan pegados? Y cada tanto llueve. No, cargas nafta. No salen. Cada cuatro no lavas cuando ya te da asco subirte. Tenés que lavarlo porque se te quedan ahí después. No, no. Cargas nafta y te limpian. Igual ya no hay tantos bichitos. Yo no sé si se dieron cuenta. Andar la ruta. No, no, la ruta. Sí, pero yo ando mucho en ruta. En serio. No hay tantos bichitos. Es que no. Te tragaste un gato. Ya está, ya está. Te tragaste una polilla. Es que te los tragaste todos. Te los tragaste todos. No, pero los bichos, Fer, yo que voy cada tanto a Concordia, me quedan los bichos pegados y después lo tenés que lavar. Claro, si no lavas te quedan, te comen la chapa después. Claro, te comen la chapa los bichos. Ay, para mí es un mito. No, 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 no. No, no sacas más. Porque el bicho, el ácido, el pH del bicho. La paloma. Con la caca de la paloma. Con el sol te quema la chapa. Sí. Hay que echarle agua. No hay un auto quemado por la caca de la paloma. Sí, sí, sí. A mí me pasó. Sí, sí, manchado. Sí. Hay que echarle agua hirviendo con una pava. Claro. Agua hirviendo. ¿La paloma? Fernanda. ¿Cuántas veces lo hace el auto por año? Por dentro, poco, por afuera. ¿Son de auto adentro desecho? No. ¿Qué es desecho? No, antes lo era. Sucio lleno de cosas, de mueble, botella. Trato de que no. Antes lo era, hace tiempo que no. Antes de Juan lo era. No, no. A mí me da mucho peor cuando subo al auto de alguien que está detonado, ¿viste? ¿Viste? Que tiene tantas cosas que es una mugre que decís... No, sucio no, pero sí con muchas cosas. Bueno, pero... Y cada vez que... ¿Para qué te tiene revista? Que tiene cosas, peces, comida. El mío es como una cartera grande. Claro. Tiene de todo eso. Zapatos tengo yo. Sí. Tiene tampones, tiene cualquier cosa. Es una oficina también. No, ya no, pero... Muchos zapatos. En algún momento, hasta hace poco, tenía las cajas que me da la contadora. ¿Viste que a fin de año te dan todas las cajas? Dicen, bueno, llevo la caja de la... ¿Y con la factura? Sí. Y hasta hace poco, como no tenía lugar donde guardarla en casa, estaban en el auto. Sucia, sucia. Tenía como diez cajas. Yo tengo dos paraguas, un par de hojotas, cuatro o cinco barbijos. Sí. ¿Tenés una muda, Fer? Sí. Sí, por las dudas. A mí me ha pasado, en el auto chiquitito que tenía, ahí sí era un desastre. Un desastre. Tenía botellas, como decía Santiago, tenía papeles. Pero me ha tocado ir a pasar a buscar a Santiago, tal vez, algún que otro día a la casa, y ahí lo lavaba. Porque yo no puedo pasarlo a buscar a Santiago con el auto sucio. Claro. ¿Entendés? Era un desastre. No, boludo, y me miro para otro lado. No, no, no. Pero no piensas, si así tenés el auto, ¿cómo tendrás el muñeco, no? El muñeco, el cabezón. Porque muy, muy, pero ya muy sucio me da. Pero no te hablo de quilombo, te hablo de mugre, de, viste, hay gente que tiene como comida vieja dentro del auto. No, yo da asco. Y los que fuman, que tienen el apucho, el auto. Bueno, es que vos no te das cuenta, cuando fumás no te das cuenta. Hay que tener cuidado, una vez me entraba un cucarachas. Bueno, ¿qué? ¿Al auto? Sí. ¿Pero dónde lo tenía guardado? En la puerta de casa. A la del tacho basura. Siempre duermen. Sí, entran, entran. Chicos, no saben lo que fue. Era terrible. Se te pegan todos los guantes. Pero ¿cuántas? Una, dos, cuatro. No, eran un montón de las chiquititas. Y yo me la pasaba lavándolo, me la pasaba... Yo creo que estaba más limpio el auto que yo. No, te hicieron nido. Pero, claro, me habían hecho nido en una parte del motor. Claro. Y bueno, ya está. ¿Por qué hacen nido en el calor? No hay cosa más peligrosa que un mosquito adentro del auto, porque te distrae, lo querés matar, no podés. Sí, es cierto. Y no ves para adelante, ojo con el volante. Y abrís todas las ventanillas para que se vaya. Chicos, no podía ir al supermercado porque sabía que iban a ir todas a la bolsa. Ay, no, qué asco. Era un asco eso. ¿Y cómo hiciste, Fer, después? ¿Lo vendiste? ¿Qué hiciste? No, no, eché un remedio muy potente, muy, muy potente. Y estuve como dos días sin entrar al auto. Ah, tiraste una de esas bombas. No, una bomba. Y después un vecino que arregla autos y qué sé yo me dijo, hay que averiguar dónde están, dónde están. Y ahí, bueno, le abrió el capó y las encontró. Sí, es tremendo porque donde hay calor lo hace. Sí, le pasa a mucha gente con las ratas que le comen los cables de los... Sí, sí. Eso te iba a decir, a mi viejo le pasó. A los motores, a mucha gente le pasó. Le pasó a mi hijo. ¿Viste? Sí. ¿Qué le pasó, Fer? Y en la camioneta la dejó hacia mucho, mucho frío y parece que buscando calor las ratas se metieron en el... ahí en el motor y le comieron todos los cables. ¿Sabés lo caro que te sale? Fortunas. Mi viejo tuvo que hacer el arreglo ese. Sí. Un montón de guita. Sí, en un lugar de la costa fue. Un montón de guita. Gracias por ver el video.